Las garras lechosas, oleaginosas, con uñas negras y afiladas, han salido por debajo de la cama. Todo tiene cierta querencia al estancamiento, como si el progreso fuera cosa de otro mundo. Me sentí tan culpable por la ceguera, por los prejuicios y los sobreentendidos, por tanto sufrimiento delante de nuestras narices. Me sentí tan culpable por la ceguera, por los prejuicios y los sobreentendidos. Me sentí tan culpable por la ceguera, por los prejuicios y los sobreentendidos.